ok vamos entonces a ir un momentito aquí arribita vamos a abrir el open user interface kit en el open user interface kit ustedes pueden ver que hay tres templates apple ios google materials y microsoft windows estos son los tres templates que te ofrece adobe xd donde tú puedes sacar material iconos etcétera etcétera si clickeamos en ios como pueden ver tenemos todo lo que usted ve en su celular cuando usted utiliza su ios teléfono por ejemplo vemos un control center todos estos iconos todos estos iconos son reusables usted los puede usar en su maqueta todo todo esto toda la flechita los botones todo como entramos hacemos un doble clic y ven como uno puede usar todos los botoncitos todos los iconos de cada template la lupa y movemos de lado todo esto notificaciones texto líneas más texto ahora bien usted puede utilizar también el carrier las señales hora por ciento batería search esta barrita muy importante esta barrita la podemos usar iconos como estos iconos como estos que tenemos aquí pero los básicos de apple como music message safari foto eso lógicamente no los vamos a usar venimos de lado tenemos los mismos todo esto iconos texto todo esto todo esto todo 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 esto es reusable usted puede copiar también si se fijan tenemos los templates para los apple watch donde uno pues también puede crear maquetas para el apple watch ok textos gráficas todo esto es relacionado al ios si abrimos el user interface ahora de por ejemplo google materials esto es para los teléfonos esto es para los teléfonos androides se fijan todo esto todo 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 lo que sea el texto cajitas iconos como estos que vemos aquí abajito todo esto lo podemos usar también lo podemos usar de ejemplo todo todo esto tenemos aquí cajitas textos textos tenemos para fotos por ejemplo cards tenemos también botones en blanco y negro pantallas en blanca pantallas en negro sliders o switches para encender o apagar esto no sé lo que es pero también se puede usar tabs tenemos test fields tenemos characters tenemos clips menú button sheets keyboards igual para los celulares en fin también tenemos una sección vamos a seleccionar aquí abajito si se fijan bien para teléfonos en este caso los androides tenemos los androides todo esto tablet 7 tabletas tabletas 9 por aquí abajito tabletas 9 con el screen blanco tabletas 7 mobile versión light los zapaconcitos todos estos iconos los podemos usar el avioncito todo 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 lo que vemos aquí lo podemos usar vamos a abrirla ahora el de microsoft windows y es la misma historia si pueden ver vamos aquí arribita tenemos para acciones tenemos para calendarios tenemos templates de drop down dates en blanco y negro time pickers vamos por aquí input fields input fields en blanco y negro la misma historia tenemos media player versiones en distintos tamaños cuando uno le da vertical o horizontal tenemos también navigation hub no sé lo que es eso tenemos para más iconos de navegación y por aquí abajito aquí arriba perdón tenemos unos swatches unos colores ok tenemos aquí tamaños de letras tenemos desde la más pequeñita que es un caption de 12 píxeles 15 20 y hasta 46 ok lo mismo blanco y negro dependiendo para lo que usted vaya a utilizar o su diseño tenemos un style de textos de títulos de subtítulos de que más tenemos por aquí keywords virtuales tanto para los celulares tenemos una de celular tenemos aquí una sección de calculadora de keywords blanco y negro la misma versión blanco o negro este vamos a ver que tenemos por aquí esto es para keywords de calculadora keywords de celular la misma historia vamos entonces a seleccionar aquí abajito y vemos pues para los teléfonos windows el phone de 4 pulgadas lo mismo podemos seleccionar los iconos de batería los iconos de las ventanitas de windows el loguito de windows tenemos aquí para el iphone para el teléfono windows 5 el de 6 pulgadas tabletas ok si se fijan son los templates son todos igualitos lo que pasa es que cambia de tamaño ok tenemos aquí para las laptops en este caso pues si queremos hacer un un template de laptop eh para desktop pantallas de 23 pulgadas también tenemos pantallas de 27 pulgadas ok seguimos vamos entonces ahora a donde más ya yo vi esto ya yo vi esto ok nada la cosa es que podemos utilizar todos y cada uno aquí tenemos un grid de fotos por ejemplo podemos utilizar cada y uno de estos iconos eh como también podemos este crear nuestros propios iconos en illustrator o photoshop que eso es lo que vamos a hacer aquí en este curso vamos a crear uno que otro icono en illustrator vamos a crear uno que otro icono en photoshop vamos a reusar uno que otro icono de estos y vamos a buscar este iconos también en en el internet en las páginas donde uno paga eh iconos como punt5 eh get the image eh los adobe stocks también podemos este utilizar eh iconos imágenes eh i stock también nos da esa opción así que eh resumiendo este capítulo eh adobe xd nos regala eh o nos da una ayudita dándonos iconos que podemos reusar para crear nuestras maquetas y de ahí en adelante uno puede modificarlas eh o crear uno mismo sus propias sus propios iconos así que vamos a dejarlo por hoy por ahí eh vamos a pasar ahora al próximo capítulo vamos a pasar